El dúo mexicano-argentino Sin Bandera y el grupo mexicano Camila fueron las estrellas de la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En la llamada Noche Romántica de Viña del Mar, tanto Sin Bandera como Camila lograron conquistar al difícil público de la Quinta Vergara, anfiteatro donde cada año se realiza el certamen musical chileno. Noel Chagris y Leonel García se encuentran en su proceso de despedida definitiva de los escenarios, por lo que la emoción estuvo muy presente en lo que fue su segunda presentación en la Quinta Vergara tras 11 años de ausencia de este escenario. Las gaviotas de plata y oro, máximos reconocimientos que entrega el público del festival, fueron un premio a una exitosa carrera como dúo. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado Notimex.